hoy quiero que me acompañes a redescubrir un espacio que quizás tienes olvidado en tu hogar la terraza el jardín el patio no importa como le llames hoy te daré varias estrategias para que conviertas tus espacios exteriores en un oasis de relajación y paz la naturaleza es tu mejor aliado para transformar aquellos espacios que quizás tienes olvidados en el exterior simplemente visita un vivero o un jardín donde te orienten cuál se adapta mejor al lugar en donde vives o a tu clima con un espacio pequeño es más que suficiente simplemente busca aquellos muebles que se adaptan a ese lugar específico mide antes de salir a comprar recuerda que los muebles siempre se van a ver más pequeños en la tienda y cuando los traes quizás no quepan simplemente una hamaca puede ser tu solución no lo pienses mucho la iluminación adecuada es la clave aquí se trata de aprovechar tu espacio al máximo y sin iluminación quizás en la noche no lo puedes utilizar si no tienes electricidad no te preocupes hay una gran variedad de bombillas solares o recargables que puedes utilizar en exterior te harán ver el espacio mucho más cálido fresco y lo podrás disfrutar en las noches con las familiares amistades o simplemente tú solo ilumina el techo pero no solo el techo también las plantas para crear un espacio mucho más interesante también puedes iluminar la vereda el camino o la escalera estas luces son tenues se van a ver espectaculares y a la misma vez darán un toque elegante a tu espacio exterior no olvides los elementos acuáticos estos que de simplemente verlos nos hacen sentir más fresco o nos dan esas ganas de entrar en el agua si yo sé que quizás no tenemos el espacio para una piscina pero qué tal un espacio para un pequeño estanque que podemos hacer simplemente con un envase grande plástico y poner varios peces hay veces que no necesitan oxígeno y que no necesitan mantenimiento simplemente darle comida y esto nos va a crear un espacio bastante relajante donde nos vamos a sentir bien y si quieres añadir un poco de agua o algún efecto vienen muchas fuentes solares que puedes utilizar y que durante el día vas a poder ver este chorrito de agua que sube y baja y que tanta relajación nos da si tienes áreas con paredes puedes utilizar cuadros puedes utilizar platos en pajilla para que se vea mucho más bonito o puedes decorar utilizando las maderas en pvc que están muy en tendencia si tienes un poco más de presupuesto esto hará que tu espacio se vea completamente diferente bien decorado y también pensado como todo un diseñador si eres de aquellos que le gusta constantemente compartir con la familia con las amistades considera tener una cocina exterior y no es algo amplio simplemente una barbacoa comúnmente conocido como barbecue y eso es todo pasamos noches y días disfrutando de nuestros espacios exteriores bien decorados organizados que sean funcionales y no olvides una mesa para sentarnos todos a cenar si tu presupuesto es limitado crea un espacio sostenible reutilizando y reciclando mesas sillas que puedas conseguir en otros lugares que muchas veces lo único que necesitan es un poco de pintura también puedes utilizar aquellos día igual con gomas sogas y cojines que ya tienes aquí se trata de utilizar tu creatividad de ver cuánto es tu presupuesto y que puedes crear con aquello que ya tienes para que disfrutes de tu espacio exterior al disfrutar de nuestros espacios exteriores nos cuidamos nos sentimos mejor nos sentimos más alegres y también sentimos que nuestro hogar es nuestro así que te invito a que evalúes el espacio exterior que ya tienes considera lo míralo yo sé que tiene potencial no necesitas invertir mucho comienza con un área pequeña y disfruta una vez te sientas pleno en ese espacio encontrarás la forma de seguir con el resto del entorno te invito a que continúes amando tu hogar